Únete a nosotros para el regreso de Carnaval del Pueblo, el domingo 21 de agosto en Burgess Park, a partir de las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche, con una increíble lista de artistas de América Latina y el mundo, comidas, bebidas, artesanías y mucho más. Invitado especial, directamente desde Colombia, Javier Vázquez, ex vocalista del Grupo Nietzsche y Son de Cali. Únete a nosotros en esta gran fiesta latinoamericana en Londres. Ah, y lo más importante, Carnaval del Pueblo es totalmente gratis. Para información, llamar al 074-944-57317 o al 075-348-96423. Carnaval del Pueblo 2022, con Javier Vázquez en vivo. ¡Los esperamos! Carnaval del Pueblo 2022, con Javier Vázquez en vivo. Carnaval del Pueblo 2022, con Javier Vázquez en vivo. ¡Los esperamos!